Ahora vamos a definir psicología. De acuerdo a la definición clásica que fue ofrecida por Wilhelm Wundt, considerado el fundador de la psicología científica, definió la psicología como la ciencia empírica de la mente, y más específicamente como la ciencia de la experiencia consciente. Así fue como lo definió Wundt. Ahora, hoy día la definición de la psicología se ha ampliado y actualizado para incluir no solamente a la mente consciente, sino también al comportamiento y los procesos mentales conscientes y su relación con el entorno social y cultural en el que se desarrolla. Según la American Psychological Association, por sus siglas APA, la psicología se define como la ciencia de la conducta y los procesos mentales. Esta definición incluye la investigación empírica y la aplicación práctica de los conocimientos para entender y resolver problemas relacionados con el comportamiento y la experiencia humana. De esta manera, hemos definido el concepto psicología. Lo próximo, que es psicología educativa, los precursores de la psicología educativa y los procesos de investigación en la psicología educativa.